Caracas, Venezuela. El general venezolano Ángel Rivas, un reconocido opositor del gobierno, se atrincheró durante varias horas en su casa con un fusil de asalto para evitar ser detenido por presunta instigación a la violencia, en momentos en que la protesta ha dejado 10 muertos. Bogotá, Colombia. El correo electrónico del presidente Juan Manuel Santos habría sido espiado sin que hasta ahora se sepa por quiénes, informaron medios de comunicación en Colombia y Estados Unidos. Al menos dos correos electrónicos enviados por el presidente Juan Manuel Santos desde su cuenta personal fueron interceptados ilegalmente, aseguró el diario bogotano el tiempo citando altas fuentes oficiales. Según el diario, los dos correos que fueron interceptados Washington, D.C. El presidente estadounidense Barack Obama volvió a dedicar su discurso sabatino para presionar al Congreso que apruebe un incremento al salario mínimo nacional. Obama dijo en su alusión por radio e internet que en el último año desde que solicitó por primera vez al Congreso el aumentar los salarios, seis entidades del país ya lo han hecho y otros estados se están considerando. Al hacer referencia la semana pasada, el presidente dijo, tome cartas en el azul a más trabajadores, al requerir que los contratistas federales les paguen a sus empleados un salario digno de al menos 10.10 dólares por hora.